¿Quién es Eneida Pérez? ¿De dónde sale? ¿Y qué fue lo que le motivó a practicar el ajedrez? Sí, muy buena pregunta. Pues no se sobreentiende que una muchacha de clase media-baja aquí en un país del Caribe se dedique a jugar el ajedrez. Sí, pero tuve mucha suerte de estudiar en el Liceo Experimental de la UAS, donde el ajedrez, la pintura y la música eran una materia. Es decir, que allí se estudiaba los sábados también y forma parte de esa reforma educativa muy exitosa de aquellos años 70, 80, donde los estudiantes recibían una educación integral y para colmo, gratis. Entonces yo me dije, cuando descubrí el ajedrez, tuve la suerte de encontrarme con ajedrecistas apasionados y también con muy buen profesor de educación física que nos transmitió esa pasión. Con Miguel Rivera, el profesor Espaillat, nos enseñaron y yo dije, sí, yo quiero ser campeona, yo voy a llegar. Y me fascinó el hecho también de, bueno, al mismo tiempo estudié pintura, como decía, estudiaba pintura en las mañanas en una escuela privada, luego pasé a Bellas Artes y en esas clases, después de terminar las clases de pintura, iba a un café en el Conde, donde jugaban muchos pintores famosos, personalidades muy importantes. Jugaban ajedrez. Jugaban ajedrez. Y entonces yo, como una adolescente, bueno, me sentaba ahí muy discreta, muy tímida, pero cuando yo comencé a ganarle a estos señores que se suponía que eran, entonces, eso me motivó, sí. Estamos hablando de un momento en donde se consideraba ese tipo de actividad como algo netamente de hombres. Exactamente, sí. Creo que eso es, ese hecho de ser la única mujer en un medio prácticamente masculino, bueno, tenía su interés y también en realidad es que el ajedrez fue lo contrario. El hecho de practicar y adentrarme en ese mundo me hizo entonces adquirir esas cualidades que ahora es reconocido, que el ajedrez ayuda a trabajar la perseverancia en el adolescente, en el niño, en el adulto, también a trabajar una serie de cualidades cognitivas, capacidades, que no es que la gente inteligente juegue ajedrez, es que el ajedrez hace a las personas inteligentes, sí. Ese hecho fue que me, bueno, y el hecho también de querer destacarme. Incluso recuerdo a mi abuelo que le decía a mi mamá, pero, Susana, pero cómo le das dinero para que vaya a torneos y todo eso, es gastar buenos recursos y también en papeles y colores, en bellazarte también. Es decir, que no podían ver, realmente se veía como que estaba desperdiciando recursos, pero sí, eso debo agradecer a mis padres, que no, realmente nosotros hicimos lo que nos pasó, lo que nos interesó, lo que nos pasó por la cabeza. Si quieres ser pintora o jugadora de ajedrez, pues que por ahí es que debes seguir. Y con el tiempo le dio la razón, porque en realidad todo lo que, gran parte de lo que soy, se lo debo a ese deporte. Sí, más adelante, comenzando por, bueno, hasta me casé con un ajedrecista, un ajedrecista alemán. Toda nuestra vida ha estado alrededor de ese deporte, incluso después, más allá de eso, la búsqueda espiritual, la búsqueda de, en la meditación, como ser humano y como, todo va, tiene ese trasfondo de esa, de, al principio, en las primeras partidas, en los primeros torneos, uno, yo me preguntaba, pero, ¿por qué mi mente no puede estar tranquila? ¿Por qué si yo trato de concentrarme, pasan un millón de cosas por la cabeza? O sea, que no tiene, y música, y canciones que no tienen que ver con la partida. Entonces, esa lucha interior, esto es lo que hace que ya en otros aspectos de la vida, uno también utilice esa concentración y esa actitud y que pueda ser de éxito en otros dominios de la vida, en otras partes, sí. Durante los campeonatos en el colegio, en el liceo, los colegiales, después, más tarde, los campeonatos nacionales, representando a la capital, ¿verdad? Que, por suerte, aquí fuimos, en la República Dominicana, incluimos al ajedrez dentro de los deportes, de los Juegos Nacionales, lo que me parece es una jugada muy buena de nuestras autoridades. Sí, y luego, entonces, automáticamente pasé al campeonato nacional. Recuerdo que mi primer campeonato nacional quedé en el equipo olímpico, ya como suplente, es decir, que fue un éxito, sí, y más adelante, sí, a las Olimpiadas. Creo que fue bastante difícil, y más en nuestro medio, ¿verdad? Que se supone que sí, con el machismo y en esa época, es tan difícil que creo que jugadores a los cuales le gané hace 40 años, pues ellos se acuerdan tan bien de eso. Y uno que otro me dice, pero mire, tú me ganaste como si todavía... Sí, lo recuerdo. Aunque luego, debemos decir que hay una cierta superioridad, o más bien, los hombres o los torneos masculinos son más fuertes, las jugadas son... ¿Por qué? Porque hay, es la cantidad, ¿verdad? Hay más hombres que se dedican a las agresas que mujeres. Lo que no quiere decir que una, ya hay tres hermanas que han logrado jugar entre los... Han logrado ser tan buenas como los primeros diez del mundo, o una por lo menos. Es decir, que no, no, eso no tiene que ver con el cerebro. Claro, exacto. Si no con la disposición y sobre todo, bueno, a Kasparov le preguntaron que si es que la mujer no puede jugar tan bien que el hombre. No, es que la mujer tiene intereses... Diferentes. Diferentes. Yo recomendaría el ajedrez, en realidad, el ajedrez debe ir a las escuelas, debe ir a las escuelas, debe haber clubes, retomar los clubes. Yo pienso lo mismo. Porque los beneficios del ajedrez son innumerables, incluso en cárceles, en contra el Alzheimer, hay varios factores, pero especialmente a la mujer o a las niñas, pues ahí se lo están poniendo muy fácil porque ser la mejor jugadora del país no es tan difícil como en el masculino, ¿verdad? Incluso a niveles mundiales. Porque, con un ejemplo, en el 88 jugué mi mejor olimpiada, el mejor torneo que he jugado, que incluso, como habías dicho, habías comentado, todavía no se ha superado ese récord. Yo quedé, yo hice 10 y medio de 14 en la Olimpiada Mundial, entonces, de los cuartos, de los primeros tableros, eso fue en primer tablero, de los primeros tableros del mundo quedé cuarta, es decir, a medio punto de ganar una medalla. Eso todavía no se ha superado. Después, con este resultado, yo venía de camino hacia Santo Domingo, ahí me llamaron de Francia para que jugara para el equipo francés, es decir, que eso es impensable, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, cuando llegué a Francia, a los seis meses ya yo tenía la nacionalidad. Me dieron la nacionalidad y pude jugar, y era la segunda francesa por rating. Entonces, como una muchacha sin muchos recursos ni nada de eso, yo recuerdo que yo me fui para Francia con 100 dólares en la cartera, que con 18 años uno lo hace, eso, sin esperar. No, claro, la aventura, la experiencia. Los conocimientos del ajedrez, ahora mismo hay una muchacha que está jugando para Mónaco, a mí me habían propuesto de jugar para Mónaco, pero yo, después de tantos años en Europa, yo decidí volver a mi país. Es decir, que es posible llegar a, me parece más fácil que en otros deportes, ¿verdad? El ajedrez no requiere de mucho, invertir mucho. Si vamos a analizar las olimpiadas, las nueve olimpiadas mundiales que he jugado, que es un récord también hasta masculino porque ningún hombre ha jugado en los siete olimpiadas, y siete olimpiadas en primer tablero, que es enfrentando al campeón de cada país. Por ejemplo, le ganamos a Japón, le ganamos a países que... A Japón, oye. Si vamos a hacer la lista exactamente, porque si uno dice, no, gané siete, jugué siete olimpiadas o algo así en primer tablero. No, ganarle la Japón. Pero ganarle, empatar con Mongolia, empatar. Wow. Quizá habría que detallar y decirle el impacto que eso puede tener nosotros aquí, podemos lograr campeonas. Exactamente. Ahora hay un programa muy interesante que agradecemos a ese mecenas del ajedrez dominicano, Rafael Damirón, que se ha interesado desde que yo viajaba, iba a Cuba. Él siempre se mostró ayudando para los pasajes, ayudando para los entrenamientos. Ahora están entrenando campeones. Hay una niña de 14 años que acaba de terminar en su campeona nacional, que es un récord. Entonces, sí, si la federación no, por cierto descuido o algo así, no se ha propuesto a ser campeona, pues, este programa que incluye psicólogos que están trabajando con esas niñas que tienen esa actitud. Y yo creo que así se pueden hacer campeonas. Y más como nosotros los dominicanos somos inteligentes. Comencé a jugar desde el 90 para la República Dominicana. Es decir, yo estaba allá, pero con un pie aquí. Con un pie aquí, claro. Con torneos, además, otros proyectos para enseñar ajedrez, como el pueblo del ajedrez, la torre, un pueblo de la vega. Y son cosas que realmente no se, efectivamente, no se saben a nivel público. Claro, por eso lo digo. Quizás una que otra noticia o los ajedrecistas. Pero valdría la pena, no porque yo quiero que me vean ni nada de eso, sino para motivar a otros e inspirar a otros. Siempre digo que he tenido tanta suerte. ¿Por qué he merecido tanta suerte? Porque es realmente con el ajedrez o mi carrera en el ajedrez, he tenido una buena estrella. Es decir, yo llego a Francia en el 88, me encuentro en un torneo con alguien que quiere que juegue para su club. Yo recibo cuatro proposiciones del club. El club de Canes, el club de Ier, el club de Montpellier. Y elijo uno que un poco más tarde se convirtió en el presidente de la Federación Francesa de Ajedrez. Es decir, que yo tuve la posibilidad de hacer cosas que de otra forma no lo hubiera logrado. Creo que esa ha sido una de las experiencias más positivas, positivas, porque fue como que me llevaron de la mano. Incluso en ese periodo se creó el tablero femenino en los equipos de Francia. Es decir, yo fui la primera jugadora, lo entrené, sí, que jugó para Montpellier, junto con grandes maestros. Durante cinco años recorrimos toda Francia, en París, en todas las provincias, jugando para el equipo de Montpellier. Eso realmente no me puedo quejar. A lo negativo, claro está que todo lo que está seguro que a más de uno le molestó el hecho de que durante 30 años he tenido el mejor rating dominicano y femenino. Y también que siempre jugaba en primer tablero y todo eso, pero también una que otra experiencia que en el momento parecía algo como muy, muy desagradable, pero que al final yo pienso que son cosas positivas que te ayudan o que te obligan a ir por otro camino que donde te va a ir mejor todavía. Es decir, que al principio uno dice, wow, ¿por qué me hicieron esto? Pero cada, así veo cada experiencia negativa que pasa. Incluso en ajedrez se tiene que aprender eso. Uno aprende de las partidas que perdió. La que ganó se la puede casi olvidar, pero las que perdió, ahí entonces hay que analizar. Y eso lo llevamos a todos los terrenos de la vida y así nos puede ir mejor, ¿verdad? ¿Por qué no puede? Claro. Bueno, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias durante estos proyectos, por ejemplo, en la vega, en ese campo de la vega, en la torre que se convirtió en el pueblo del ajedrez. Y durante unos años, bueno, famoso ya a nivel mundial y todo esto. Aquí niños que no tienen acceso a la cultura, donde no hay un cine, un museo, ni nada de esto, pues se interesaron mucho por aprender, por absorbir cada enseñanza. Y sobre todo esto que hablo de las experiencias en tantos países, hasta en Siberia hemos ido a jugar ajedrez. Y eso, Emiratos Árabes, en el 86, nos envió el pasaje para que todo el equipo dominicano pueda jurar allá a Dubái. Es decir, que esas son experiencias que, claro, llaman la atención y dicen, esa es otra posibilidad. Exacto. Esa es otra posibilidad, por ejemplo, en esos barrios, es que uno se queja mucho de la juventud en los barrios. Pero no, ahí hay una juventud que no conoce otra cosa, se dedica quizás a algo que no es tan... Tan normal. Tan normal, ¿verdad? Que puede ser mejor. Pero si uno le muestra, mire, usted puede jugar ajedrez, usted puede pintar. Hemos vivido experiencias extraordinarias. Es decir, que un niño necesita una buena, una palabra de aliento. Exacto. Mira, lo hiciste bien, eso está bien, mira cómo pintaste esto. Eso, una palabra puede cambiarle la vida a un niño. No, la atención, Eneida, en las fotos que estamos viendo, la gran cantidad de niños. Ahí se ve el dominó gigante, ¿sí? Sí. O sea, y la gran cantidad de niños jugando en un barrio de aquí de la República Dominicana. Sí, esa es la idea. Tuve como un encuentro casual. Una mala experiencia dio como resultado ese proyecto que estamos viviendo ahora. Yo quería hacer una exposición con mis esculturas en el Parque Mirador del Sur. Entonces la prohibieron. Vino este, el doctor Juan Dionisio Restituyo, me ayudó, es actualmente el regidor en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces me ayudó a hacer esa exposición. Y de ahí, yo le hablé de mi sueño de hacer este proyecto en un barrio. Cerrar una calle, poner un ajedrez gigante, hacer un club. Qué bien. Y hacer varias cosas. Pues esa, este, el señor Juan Dionisio Restituyo, que vivió en ese barrio su juventud y toda su familia, pues acogieron el proyecto junto con los comunitarios. Y ese es el resultado. Estamos trabajando desde noviembre con el patronato Fofamilo y barrios de ajedrez y arte Neida Pérez, colectivo Neida Pérez, para hacer realidad esto, que cada, cada último domingo de mes, pues, se, se cierra una calle, se juega ajedrez, se escucha música, se presentan, es, es algo maravilloso. Y como había comentado, aquí en ese barrio, que solamente en, uno lo ponía en Google y salían las cosas negativas, en, en diciembre no hubo un solo problema de violencia. Y ya la gente está barriendo los frentes de su casa, pone su mecedora ahí los domingos y escuchan música y están, es decir, que solo con muy poca, y esto, y con muy poca cosa, en realidad cambiamos 10% de, por ejemplo, las niñas de un, de un barrio, de uno de esos, eh, barrios de, de, que no tienen tan, tanta posibilidad de hacer cultura. Exacto. Cambiamos 10% y eso va a cambiar toda, poco a poco, toda la sociedad. Tú sabes, tú sabes lo que, lo que son ejemplos a seguir. Sí, exacto. Esta mujer es un ejemplo así. Eso así. Sin duda. Porque ella puede ser, ella puede ser, vamos a ponerlo así, ella puede ser estar en un barrio para mí. No tiene necesidad de hacer esto, no tiene necesidad de hacer eso, no tiene. Lo está haciendo solamente para yo. Quiere hacerlo porque, porque ve la, 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 la oportunidad de aportar. Si alguien me dio, me inspiró y me ayudó cuando tenía 10, 12 años, si, si uno, dos o tres, dos o tres se inspiran con lo que hacemos. Eso así. Mi esposo también es, eh, Norbert Luke, el maestro internacional, eh, también le, le, le apasiona enseñar y transmitir, eh, ya hemos hecho revistas de ajedrez, es decir, donde quiera que se, que se pueda, eh, aportar un poco. Y eso es quizá un poco egoísta, eso nos apasiona. En lugar de irnos en crucero, nosotros vamos, ese es nuestro... Al final esas son las cosas que uno se lleva. Sí. Exactamente. Nuestra idea es llevarlo a cada barrio del país, o cada pueblo del país, o también puede ser un parque, no tiene que ser una, eh, eh... Un espacio cerrado. Un espacio cerrado. Eh, pero el principio es que a través de, 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 eh, vamos a construir unos bancos o unas mesas para que se, eh, al exterior, para que se, eh, se forme como una especie de club. Y, y, y ya la gente pueda aprender a través de los murales a jugar ajedrez, a, eh, eh, también el arte, eh, hacer uno, ellos mismos, eh, los mismos habitantes, a pintar sus casas y a, y a, también a, a, a decorar lo que hicimos en el, en la torre, en el pueblo del ajedrez. Eh, eso incluye clases de pintura, clases de ajedrez, y vamos a seguir, ya hemos, recibimos varias solicitudes, claro está. De, de, por ejemplo, eh, Niurca Herrera va a llevar el proyecto a Baní, que ya lo estamos, que Niurca es lo que se le pone en la cabeza, lo logra. Nuestra amiga Niurca. Nuestra amiga Niurca. Eh, también, eh, está con Teresa Durán, vamos a, a, en Guachupita, también, hay, hay varios, varios, eh, eh, directivos también que se han interesado en esto, y Dios mediante lo vamos a lograr, porque no hay, esto, como repito, hay que recalcarlo, eso, eso no requiere de grandes, de una gran inversión, no hay que construir un polideportivo, ni nada de eso, ustedes ven, lo pueden ver, con, con poca cosa, se puede, se puede palpar, necesitamos, si, el material humano, comunitarios, que, que, que puedan hacer el proyecto sostenible, claro está. Y a quien, eh, eh, el ajedrez ahora se aprende, en, 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 a través de internet, en línea, es decir, que no hay, eh, ya todo el material para, no es tan difícil, no es tan difícil, entonces, disposición se necesita. Exacto, bueno, exhortamos, a que, a, a, bueno, a nuestros oyentes, si, si, si le interesa llevar ese proyecto a su barrio, pues comuníquese con nosotros, para. Claro, y que nos va, nos va, nos va a dejar, nos va a dejar sus, sus números de contacto, y su correo, su correo electrónico, pero quisiera, quisiera saber, como, como, cuál ha sido, la reacción directa, directa de los comunitarios, de las personas que viven en ese barrio de La Vega? En ese pueblo de La Vega. La Vega es el pueblo en La Torre, es un pequeño pueblo en la entrada que va hacia la presa de Tavera. Bueno, fue fantástico. Todo el mundo nos recibió, nos recibió en la iglesia, la directora de la escuela y entonces recibimos un pequeño espacio, una casita que se llama la Casa del Ajedrez, el parque nos permitieron pintar los ajedrez en los bancos y los niños en unos cursos de pintura que duraron dos meses ya aprendieron bastante y colocaron esculturas en sus casas. Muchos son experiencias maravillosas. Por ejemplo, un muchacho que no sabía leer ni escribir, que estaba catalogado especial, pero ustedes saben que en esos campos no le permiten ir a escuelas especiales. Exacto. Entonces, él sí aprendió a jugar al ajedrez. Wow. Aprendió y incluso llegó a ir a La Vega. Va a La Vega a jugar torneos. Así que le abrió toda una... Y vía la ajedrez. Vía la ajedrez aprendió a hablar y a leer. A leer. A leer. A saber escribir, ni leer. Pero juega. Pero juega. Juega bien. Y juega bien. Wow. Es algo sofroso. Que bien. Podemos ver algunos videos. Niño especial. Yo lo entrevisté. Hay otros. Yo digo, aquí hay tantos genios por ahí que no se sabe. Niños completamente con unas capacidades y solo hay que removerlos un poco y sale. Y no podemos dejarle todo a que el gobierno, que la educación, que tomarlo nosotros en mano todo esto y hacer servir a los comunitarios que son los verdaderos apasionados de que a su entorno que vaya todo bien, ¿verdad? Que no están esperando nada, sino al servicio del otro, del hombre por el hombre. Claro. Ahora, en hoy, año 2019, ¿cómo ve Eneida Pérez el tema del ajedrez y la mujer? Sí. Bueno, hoy en día todas las posibilidades tiene la mujer de jugar y de aprender con sus... Incluso ya no es torneo femenino y masculino, sino torneo femenino y torneo abierto. Es decir, que cualquier mujer que pase, que juegue mejor o que gane sus torneos abiertos, puede jugar, representar el país en los equipos, los equipos en el equipo que no femenino, sino abierto. ¿Masculino o mixto? ¿Masculino? Mixto, mixto, más bien. Sí, exactamente. Más posibilidades y también más interés. Aunque, como dije anteriormente, no es, al parecer, ese deporte no es la prioridad o todavía no es la prioridad de la masa de mujeres, pero sí se está desarrollando, sobre todo en China, en Rusia, las rusas, las chinas. Y este experimento que hizo el húngaro, padre de tres niñas, que dijo, es un psicólogo y una educadora que dijeron, vamos a hacer de nuestras niñas unas genios en cualquier renglón. Y eligieron el ajedrez y efectivamente son las mejores tres jugadoras del mundo. Y la prueba de que se puede, sí. Ya por último, Eneida, ¿qué, si pudiese describir en una palabra lo que significa el ajedrez para usted? ¿Cómo, cómo, cómo lo diría? Bueno, puedo decir, el ajedrez es la mejor parte de mi vida. Oye, la mejor parte de mi vida. Impresionante. No, imagínese, son más de 40 años, o sea, ejerciendo y jugando el ajedrez. Esto va a su vida. Al más alto nivel, sí, porque no es jugándolo por jugar, sino haciendo al más alto nivel, compitiendo al más alto nivel, que eso tiene sus méritos. Claro que sí, claro que sí. Entonces ya nos gustaría que dé sus números de contacto, sus correos electrónicos. Para que haya personas que quieran comunicarse, que quieran aportar al proyecto tan bonito que está haciendo, en este caso, en el plan piloto, ahí en ese pueblo de La Vega. Pero aquellas personas que quieran... Y el plan piloto en Santo Domingo, sí. Ah, bueno. O sea, sus números de contacto, sus redes sociales, para que la gente los pueda contactar. Bueno, pueden contactarnos a través de nuestra página en Facebook, justamente Barrios de Ajedrez y Arte Colectivo en Eida Pérez. Wow. También a través de Barrios Fofamilo, este patronato que tiene su página en Facebook. Y, bueno, el teléfono de nuestro proyecto pueden... No lo van a pasar en línea ustedes, si no lo puedo decir. Sí, sí, claro, claro, claro. 8-09-309-1652. Aquí pueden comunicarse con nosotros y, bueno, ya le daremos seguimiento. Nuestra idea es compartir todo esto y, bueno, por el bien de toda esta juventud que espera aprender. Usted que es un líder comunitario, que está escuchando, un líder de su barrio, y que quiere que la juventud tenga un mejor futuro, ahí está Eida, que quiere ayudar y quiere... Bueno, todo un equipo. Sí, claro. No, pero usted la cara, usted la que da la cara. Exacto. Entonces, la menciona usted, junto con todo un equipo, que quiere ayudar a que los niños y el barrio mejoren. Exacto. O sea, que no solamente se hable de cosas malas, sino que, como ella dice, se hable de cosas buenas, como ya ha logrado en otros lugares. Bueno, y ustedes ya forman parte de este equipo. Claro, claro que sí, pero claro, pero seguro. Pero seguro. Claro que sí, claro que sí. Ese logo hay que ponerlo también. Claro, claro. La verdad es que tener acá a Eneida Pérez de Luz, siete veces campeona nacional, campeona maestra FIDE de la República Dominicana, y todo lo que ha logrado en el ajedrez y fuera del ajedrez, es para nosotros un verdadero honor que haya compartido con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por esta invitación y por hacer que se conozcan estos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias del alma. De nada. Gracias. 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 Gracias.